Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores no sé por dónde empezar pues ahorita vamos a contarles a ustedes pues muchos anuncios aquí en este episodio me disculpan si estoy un poco bajo de humor pero la verdad pues no me siento muy bien en estos momentos después de haber disfrutado el viaje de todo pero ahorita ya no me siento bien porque pues ahorita está en una búsqueda de un empleo y es algo como le diera, duro, rígido y pues espero pues que se llegue en la brea posible además de eso también tengo que crecer profesionalmente necesito pues fortalecer mi inglés porque está porque las ofertas laborales últimamente están exigiendo el idioma y pues eso es una venta muy grande y pues trato de buscar la manera más flexible pues de trabajar pues con el uso horario colombiano porque pues teniendo en cuenta que yo tuve una experiencia horrible cuando estaba en un trabajo de un señor venezolano que trabaja en una empresa en Miami que trabaja en los festivos colombianos sin ningún tipo de recargo sin ningún sin ningún mérito sin ninguna explotación laboral ni la berraca me pagan una miseria entonces fue que me pasé a mi trabajo actual y mi trabajo actual y gracias a eso he podido descansar los festivos he podido disfrutar de más torneos por ejemplo que está en Río Negro que está en Medellín eso sí, sí, gracias a mi empresa pero desafortunadamente pues no me van a echar como perro sino que por temas contractuales o sea de cambio de presidente porque es que ahorita como los proyectos que he estado trabajando fueron con el gobierno de Duque y ahorita pues como viene el gobierno de Petro entonces pues eso pues va a cambiar mucho entonces pues espero que en el menor tiempo posible me reincorporen pues para poder seguir sosteniendo este tipo de actividades porque la verdad pues durante todo el tiempo que he estado trabajando con ellos he podido vivir sabroso he podido estar en torneos oficiales no oficiales he podido estar disfrutando he podido estar de todo pero ahorita como estoy sin empleo pues desafortunadamente no podré estar en diversas ciudades exceptuando en Bogotá pero a el de Bogotá sí va a ir con un modo más ahorrador entonces pues no sé qué va a pasar a este punto pero esperemos que pase esta tormenta que está sufriendo la verdad estoy sufriendo y pues espero pues eso pero sí no voy a viajar a ningún lado a mí me da mucha pena con los organizadores de la tablaza la de Cosmocentro la de bueno el de Renzi el de la Fantástica los de la Fantástica que son tres personas y el de Bibliopen pues ese sí lo va a dejar en duda puede que yo vaya a ese esperamos a ver bien bueno entonces para hablarles un poco de las noticias cueras bueno yo sé que ahorita bueno esos récords no son tan relevantes pero el único récord relevante que me llamó la atención fue el de Max Park en el torneo Basques 34 San Ramón 2022 sus tiempos fueron 41-15 39-82 38-46 36-98 y 36-86 promediando así 38-42 incluyendo los 38-39 Cantings entonces es una sorpresa que Max Park pues gane rompa un nuevo récord mundial entonces eso fue lo único más relevante bueno bueno entonces empezamos a hablar de las noticias de los torneos oficiales quisiera hablarle un poco de las predicciones de la tablaza open bueno no necesitan predicciones las voy a decir el próximo fin de semana que si voy a tener chance de hablarles de las predicciones ¿sí? a pesar de que el torneo vaya en curso pero yo decido que el episodio del próximo bueno ya tengo una nueva estrategia y es que cuando hay torneo los sábados vamos a estrenar el episodio los viernes a las 7 de la noche ¿para qué? pues para que tengan en cuenta pues las predicciones listas y todo eso porque lo que pasa y sucede es que ya se me ocurre eso y pues para que no se pierda la esencia del programa ¿sí? para que no se pierda la esencia del programa entonces se decidirá pues que los viernes a las 7 de la noche se subirá los episodios de palabras mayores siempre y cuando hayan torneos los sábados entonces en este caso se aplica para las predicciones tablaza predicciones en queuing predicciones la fantástica que es cartagena y las predicciones de otros torneos que se pueden avecinar más adelante bueno entonces bueno entonces quisiera saber cuáles qué competidores van a estar presentes en cada uno de los torneos entonces pues eso es lo que voy a hacer ¿sí? mientras abro los las páginas entonces nada pues esto es como mi punto de vista y pues eso es lo que voy a hacer pues en este momento de aquí a la fecha de corte ¿sí? con todos los torneos que van a ver en este momento pero sí va a haber hay cupos para todos entonces todavía quedan cupos para la tablaza porque pues yo sé que va a ser va a ser un déjà vu de de un hack pero hay competidores que no van a asistir como yo en este caso y varios competidores X pues que eso pasa bueno entonces vamos a revelar quiénes van a estar en cada torneo el caso de la tablaza vamos a hablar de bueno la tablaza va a estar Restrepo va a estar bueno de cuero relevantes Restrepo es el más como el más teso ¿sí? también vamos a tener a Dennis vamos a tener a Casas vamos a tener a Edward por supuesto y su pareja también vamos a tener a Héctor también una batalla interesante también vamos a tener a Jefferson también vamos a tener a Durango a Chaparro a Carmona a ver ¿quién más? a Keyn Stick vamos a ir a Medellín bueno en este caso la estrella Popayán Michael Castillo Ramsés Amaya Ricardo Zapata Samuel Largo acá Samuel Martínez Sergio Guillén también va a estar allá en la tablaza Open 2022 así hay cuero relevantes ellos los que acabé de mencionar ojo pueden que haya más pero como les digo la próxima semana vamos a tener las predicciones ¿listo? y unas recomendaciones que la verdad pues ya le dije a algunos que desafortunadamente bueno va a pasar lo que va a pasar lo que pasa en UNAC Medellín que la comida toca pedir la punta de aplicaciones ¿sí? y eso pues claro sorprende eso sí va a ser lo feo lo feo es eso porque va a ver va a ver va a tocar pedir comida por aplicaciones porque no hay restaurante cerca ya vi por Google Maps y pues a todos ustedes les va a decir que tocó pedir comida por aplicaciones bueno y ya la cena de tal bueno ya la cena después listo entonces no sé ahí está bueno en cuanto a Cosmocentro bueno tenemos a Évara Chaparro Michael Castillo otra vez uff presente 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 tenemos a Nicolás Madín a Zuleta a Samuel Martínez que es el amigo de Ricardo y bueno esperamos a ver qué pasa la próxima semana en cuanto a TheCubing vamos a tener a Denis a Edward a Edgar Castillo el de Panamá a F Jason Sánchez Chaparro Juan Camilo González Barragán Saboya ojo también va a estar allá presente Juliana Kevin Méndez ah ese tiene un talento en los B-Cubes Kevin Stick Quintero Lorenzo González Michael Castillo Ramsés Amaya Ricardo Dutado y ya hasta el momento de cueros relevantes ellos van 35 personas en este momento ah bueno la tablaza van 54 de 100 o sea todavía 54% aforo y el de el de el de Cosmocentro como 8 pero bueno esperemos que se completen los cupos algún día bueno yo sé que nos vemos en el encubing para el de la fantástica ya tenemos un duelo demasiado apretado tenemos a Denis tenemos a José Carlos Michael Castillo Ramsés y Sergio Andrés Guillén o sea va a estar apretado ya tenemos prácticamente una final y unos podios fijados en los B-Cubes igual esperar lo que va a pasar de aquí en adelante pero a mí me me bueno no sé no quiero decir nada y el Biblio Open Cali Denis Rosero sabe el Zuleta hizo el Martínez Sánchez entonces hasta el momento pues van tres personas ese torneo va para largo y todavía hay cupos para ese torneo entonces toca esperar a ver si de aquí en adelante tenga trabajo y ahí bien decido si viajo a ese torneo o no listo porque quisiera también como conocer Cali pues yo no conozco Cali mucho porque pues si estaba en Cali en 2015 pero no no conozco tanto digamos o sea solo he estado por torneo chao ya y eso no es así entonces va a conocer la ciudad como tal bien eso por un lado perfecto entonces hablaremos de del torneo relámpago que se presentó hace poquito en Bogotá Eduard hizo una innovación a este torneo y han decidido medir a los chicos en la categoría 3x3 por niveles que quiere decir por niveles por niveles quiere decir que si armas en menos de 30 segundos en 20 en 15 y en 10 entonces eso es lo que pasa tenemos 3x3 novato 3x3 intermedio 3x3 avanzado y 3x3 profesional o sea estuvo muy interesante esto también se presentaron categorías 4x4 2x2 one handed y pyramids el torneo se realizó en el centro comercial Boulevard Niza iba a ser en el YMCA de en Teusaquillo pero el organizador se le presentó un accidente a nivel pues no sé que le pudo haber pasado pero dice que se presentó un accidente entonces no se pudo realizar el torneo como tal en ese puesto sino en el centro comercial Boulevard Niza que algún día debería haber un torneo oficial allá bueno entonces en cuanto a competidores asistieron más de a ver unas 62 personas o sea mucha gente fue a competir y calculando las edades el promedio de edad para este caso es de 14.92 la edad de promedio o sea que en ese caso hubo muchos digamos adolescentes en este caso según los los promedios pero sí entonces si estuvo interesante pues el torneo pues sí hay hartos hay hartos competidores de estas sedales bueno entonces también tenemos pues los resultados del torneo donde bueno en 4x4 tenemos como ganador a Manuel Popayán con un promedio de 35-31 el segundo lugar Héctor Martínez con un promedio de 35-85 o sea si estuvo parejito y el tercer lugar Luis Contreras con un promedio de 44-16 o sea estuvo muy raro en cuanto a One Handed estuvo muy parejo la final de la final de que ay está loco bueno en cuanto a One Handed estuvo muy parejo el resultado ganó Juan Camilo Rueda con un promedio de 16-30 segundo Luis Contreras con un promedio de 18-07 y tercer lugar Daniel Bernal con un promedio de 18-35 estuvo interesante bueno en cuanto a Piramix bueno ganó Fabián Montenegro con un promedio de 4-80 segundo lugar una sorpresa Jacobo López oiga hay promesas ahí con un promedio de 4-87 y tercer lugar Luis Ángel Contreras con un tiempo de 5-39 en cuanto a 2x2 quedó como ganador Héctor Martínez con un promedio de 3-69 segundo lugar Luis Ángel Contreras con un promedio de 4-08 y tercer lugar Matías Torres Romero con un promedio de 4-86 otro chico que pues no se ve en torneos oficiales pero fue una sorpresa impresionante listo entonces eso si no lo esperaba con el tema de de los resultados bueno en cuanto a novatos bueno novatos participaron hartísimos veo promedios de 1 minuto de 30 segundos si o sea novatos eso quiere decir pues si es su primer torneo bueno aunque en su torneo oficial si de pronto hace buenos tiempos entonces pues eso es como mi punto de vista pero si en la primera ronda de novatos pasaron 6 a la final o sea promedio de un sub 38 en este caso fue encabezado por William Hill con un promedio de 28-74 segundo lugar Alejandro Cristancho con un promedio de 33-05 y tercer lugar Oscar David Carvajal con un promedio de 34-81 ahí pasaron 6 personas y la final quedó de la siguiente de manera quedó como ganador William Hill con un promedio de 28-48 segundo lugar Manuel Orjuela con un promedio de 32-88 y tercer lugar Alejandro Cristancho con un promedio de 34-03 si ahí está esos son los novatos entonces ya tienen que pasar intermedios en un próximo torneo que no lo sabemos cuando será porque ahorita como les digo se viene una seguilla de torneos oficiales de pronto agosto no sé pues me gustaría que en agosto lo hicieran un oficial así como es nuevamente en otro punto de Bogotá por así decirlo pues para poder pues seguir dando espectáculo y también darle un pequeño una pequeña para los torneos oficiales bien ahora con intermedio también clasificaron 6 a la final entonces quedó como ganador a Sergio Andrés Dorado con un promedio de 15-78 segundo lugar Santiago Borges con un promedio 16-04 y tercer lugar Diego Hernández con un promedio de 17-27 en la final quedó como ganador en intermedio Diego Hernández con un promedio de 15-57 segundo lugar Sergio Andrés Dorado con un promedio de 17-21 y tercer lugar Jayden Morales con un promedio de 17-32 en cuanto avanzado clasificaron 6 personas estuvo muy parejo Luis Ángel Contreras promedio 11-10 segundo lugar Mateo Fontecha con un promedio de 11-19 y tercer lugar Miguel Díaz con un promedio de 12-36 este chico Miguel Díaz no aparece en torneos oficiales aún entonces eso sí me sorprende mucho bueno en la final de avanzado quedó como ganador Luis Ángel Contreras con un promedio de 10-79 segundo lugar Miguel Díaz con un promedio de 11-73 y tercer lugar Juan Camilo Rueda con un promedio de 11-66 o sea estuvo muy parejo la verdad y en cuanto a profesional ya los podios están fijados porque solo participaron 3 personas Héctor Martínez promedio 8-60 en la primera ronda segundo lugar Manuel Popayán con un promedio de 10-18 y tercer lugar Daniel Bernanar con un promedio de 12-59 y en la final de profesional que fue una revancha digamos Manuel Popayán promedio 8-66 Héctor Martínez promedio 9-31 y Daniel Bernal 12-31 algo muy loco ¿no? pero bueno la premiación estuvo chévere se recaudó mucho dinero y el dinero fue para la premiación de todos los podios este este sí fue un torneo que digamos tuvo mucha ganancia pero es una motivación para los es una motivación para los competidores de es una motivación para que sigan compitiendo y pues esperemos que en el de enqueuing pues marque la diferencia y pues eso me parece chévere esta iniciativa pero sí Evar hizo esa iniciativa de por niveles pues para dar más motivación y pues para que no quede tan digamos tan digamos que digamos no que pues que no se o sea que se valore mucho esos niveles y que tenga esas posibilidades de tener algo de podios y eso dieron medallas dieron premiación de efectivo dependiendo pues de las categorías y también dieron cubos de parte de la tienda pero sí estuvo chévere sino que una pequeña crónica es la siguiente y es que pasó algo y es que cuando fui hacia el lugar del torneo cuando fui hacia el lugar del torneo pasé por encimita traté de escaparme porque fue un laberinto y alguien me rozó y me dieron lo pillé sí algo pasó pero ya saben pónganse en audífonos por si por si por si no saben que fue lo que dije ¿listo? entonces eso sería pues que me atraparon porque bueno entonces esto fue lo que pasó con el torneo de relámpago de Bogotá que hubo hace un par de un par de semanas sí bueno la semana pasada mejor dicho bueno también se presentó un torneo en Cali en el centro comercial único que espero que algún día haya un torneo oficial por esos lados en ese torneo pues bueno es que va a verlo por la página de JC Rubik Store y pues eso eso pasa bien bueno entonces nada 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 entonces en ese torneo se presentó el torneo relámpago donde solamente lo van a decir los ganadores de cada categoría en 2x2 ganó Samuel Zuleta promediando 4x10 en 3x3 ganó Julián Durán con promedio 1270 en 4x4 ganó Julián Durán con promedio 49.54 en 100 ganó Julián Durán con promedio 25.65 en SQF ganó Santiago Peña con un promedio 9.39 y en Pyramids ganó Samuel Zuleta con un promedio de 7.95 ya pero porque me hace tanto reír hablando de Zuleta por Dios ay 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 bueno me río tanto de Zuleta es porque ustedes saben que es un competidor muy troilo dice ser sub 2x2 hice la predicción en Seminario 2022 y resulta que promedio como 4 segundos en 2x2 oiga pero lo dije rimado ¿no? pero si es que me parece un chiste o sea si en verdad estoy estoy muy estallado de risa no definitivamente Zuleta es un troilo pero si eso si me parece bien pero si está interesante pero si nada ¿qué más noticias cura les informo? ah no sé no 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 sé qué más decirles porque pues ya se nos acabó el episodio de hoy de palabras mayores al cubo así que el próximo episodio vamos a hablar de las predicciones de ay venga la próxima semana vamos a hablar de las predicciones de Tablaza y vamos a hablar de las predicciones del sudamericano que va a estar candela va a estar bonito ese sudamericano la gente que va a viajar al sudamericano a Brasil pues va a ser muy chévere si es yo sé que va va a tener una experiencia muy chévere pues conocer culturas y eso y también una posibilidad de buscar negocio si entonces eso sería bueno bueno entonces nada más amigos esperemos un nuevo episodio espero ya estar con un humor interesante y espero pues estar de buen humor para un próximo episodio bueno eso es todo nos hablamos entonces para finalizar les aviso a toda la comunidad de Colombia que el próximo episodio de palabras mayores va a ser el día 15 de julio debido a que el 16 pues que usted sabe que todas las fechas se han estrenado lo que pasa sucede es que es por el tema del torneo de tablaza open pues para que tengan las predicciones preparadas y nada entonces el primer episodio de palabras mayores viene siendo 15 de julio a las 7 de la noche hora colombiana para que lo tengan en cuenta ahora sí gracias a todos por escuchar el episodio número 45 Colombia Coober presentó a su creador en palabras mayores la, 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 la la, la la, la la, la la, la la, la la, 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 la Gracias.